El Ayuntamiento asumirá en 2021 el 50% del coste de adopción de perros en Segorbe. La Concejalía de Bienestar Animal, dentro de su campaña de adopción de animales en Segorbe, implantará a partir del 1 de enero del 2021 unas ayudas económicas encaminadas a favorecer la adopción de perros. El Ayuntamiento de Segorbe aportará el 50% de los costes obligatorios que supone adoptar un perro, como son la colocación de microchip, el alta a nombre del adoptante, el pasaporte europeo y la vacuna antirrábica. Todas estas acciones, que son obligatorias, suponen un coste de 100 euros para la persona que quiera adoptar y 60 euros para las protectoras. Con esta nueva actuación de la Concejalía de Bienestar Animal, que se iniciará a partir del 1 de enero del 2021, el adoptante tan solo tendrá que pagar 50 euros en el caso de ser particular o 30 en el caso de ser protectora. Marisa López, Concejalía de Bienestar Animal, afirma Deseamos concienciar a los segorvinos sobre la importancia de adoptar animales. Nuestro objetivo es lograr erradicar el sacrificio en Segorbe. Considero que iniciativas como estas ayudan, junto con la campaña informativa, favorecerán las adopciones en nuestra ciudad.